Nutrifami Por ejemplo, gracias a los lácteos tus huesos estarán más fuertes y por consumir carnes, pescado, huevo, frijoles y lentejas, tus músculos, piel y otros órganos funcionarán mejor, te sentirás muy bien y te irá mejor en tus estudios. Las mamás están entendiendo la importancia de alimentar a los bebés con leche materna. Ellas también tienen su diploma. Con Nutrifami todos aprenderán jugando. Por ejemplo, mi papá y yo aprendimos nuevas recetas. Ahora no dejamos nada en el plato porque comemos alimentos muy variados, con muchas frutas y verduras que nos ayudan a crecer. Son deliciosas y nos aportan todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Nutrifami tiene una aplicación por cada miembro de la familia. La idea es que los niños pueden jugar sobre alimentos y al fin hábitos saludables. Ante los problemas de malnutrición, sobrepeso y malos hábitos alimentarios, es importante contar con herramientas como Nutrifami. Una herramienta innovadora, una herramienta que nos permite a todos dentro del gobierno y en las comunidades saber cuáles son esos mejores hábitos, cuáles son las claves para la mejor nutrición. Desde que usamos Nutrifami hemos mejorado nuestros hábitos, hacemos mercado en familia y seleccionamos mejor lo que compramos. Porque Nutrifami tiene algo muy importante y es que analiza las compras que realizas y te brinda importantes consejos. Lo mejor es que es gratis y fácil de usar. Nutrifami es para todos, niños, adultos y abuelitos. Vas a encontrar dibujos, fotos y sonidos para que puedas entenderlo todo. Puedes jugar en el colegio o en cualquier lugar. Una vida saludable estará llena de amor y sonrisas. ¡Anímate a aprender con Nutrifami! ¿Por qué es posible acabar la malnutrición en esta generación?